... Vamos a arrancar con la primera exposición que va a estar a cargo de Néstor Esclausero, que es periodista profesional, profesor de la Universidad de Belgrano y miembro del Foro de Periodismo Argentino, FOPEA. Néstor. Muchas gracias. Gracias por invitarme también. La verdad que el tema de los medios públicos es algo que a mí siempre, desde que comencé a trabajar, o mejor dicho, cuando estudiaba, yo soy de Rosario, a mí siempre me interesaron porque vi que en los principales países del mundo, sobre todo en los europeos, en donde muchas veces nosotros nos reflejamos, funcionan de una manera, no quiero decir ideal, pero funcionan como medios de comunicación creíbles, a diferencia de lo que pasa no solo en Argentina, sino en toda América Latina, por supuesto con diferencias. Y una de las primeras apreciaciones que me surgen en torno a esto y que quiero contarles es que el problema del manejo de los medios públicos por parte de los gobiernos de turno obedecen a que son víctimas de la falta de cultura democrática. Porque si uno ve como los partidos políticos que han pasado por el poder y los que están en el poder manejan a los medios que tienen en sus manos, van a ver que no hace falta ser peronista o radical o de otro partido para darse cuenta que todos quieren más o menos lo mismo. Algunos de una manera más grosera que otros. También en base a los tiempos y las circunstancias. Eso me parece que es lo más grave, porque si el problema de los medios públicos de hoy fuera el kirchnerismo, sería un problema secundario. El problema es que cuando estuvo la Alianza en su corto tiempo, hizo más o menos lo mismo. Y cuando estuvo Menem también, e incluso mezclando muchas veces intereses de uso propagandístico con uso de negocios privados desde los medios públicos. Por lo tanto, esa falta de calidad en la cultura democrática, esa falta de ciudadanía, muchas veces la gente se desentiende de este tema. Ese es uno de los grandes problemas que tenemos en tantas otras áreas. Pero puntualmente, con el caso de los medios de comunicación, yo creo que la ciudadanía se desentiende y es como que mira hacia otro lado con respecto a este tema. Y por lo tanto, como en tantas otras áreas, los medios de comunicación, y puntualmente quienes están en las áreas de gobierno, son víctimas de esa realidad. Por lo tanto, confirmo esta idea de esta falta de ciudadanía, esta falta de cultura democrática, para definir el problema que hay con los medios públicos. También pasa con los medios privados. Lamentablemente, mucha gente cree que el dueño de un medio privado puede hacer lo que quiera con la información. Y eso, la información, es un bien que tiene la sociedad por encima de todo. Y no por eso puede mentir o decir que porque el dueño de ese medio es un empresario, es un político, es una persona con determinados intereses, puede decir absolutamente lo que quiera sobre él y tirar mala información o ignorar a quienes están en la brea de enfrente. Y sobre esto les cuento que Fopea, el Foro de Periodismo Argentino, tiene un monitoreo que trabaja en todo el país. Ese monitoreo recibe denuncias sobre lo que ocurre con pequeños medios, sobre todo radiales y televisivos y programas de todas las provincias. Es impresionante ver la realidad que les toca a los periodistas del interior del país que tiene que ver con esto, con el apriete o con que el dueño de ese medio, dice, en mi medio, en mi radio, en mi FM, en mi canal, no se habla de otra cosa que no sea de mi partido, de mi figura, de mi candidatura o de lo bien que yo estoy trabajando. Por supuesto que esto se cruza y mucho con cuestiones que hacen también, obviamente, la libertad de prensa y el derecho a la información de una sociedad. En el fondo es lo que también hay que discutir. Por lo tanto, amplío también ese problema, esa falta de ciudadanía, también para con los medios privados o con esa realidad de consumo que finalmente tenemos como ciudadanos de un país. Pero vuelvo a los medios públicos, que es lo que hoy puntualmente nos convoca. Bien decía Gabriel, ¿quién conoció la convocatoria del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para ver quién iba a dirigir la radio de la ciudad o el canal de la ciudad? ¿Quién conoció la convocatoria abierta para las autoridades de varios canales que están en manos de varias provincias que son importantes? Tampoco, y eso refuerza la idea del comienzo, en donde los partidos creo que tienen muy en claro que cuando llegan al poder quieren manejar absolutamente todo. Allá por el año 2003, y estaba Asnorma en aquella época, cuando se hizo una convocatoria sobre un trabajo muy interesante, fue un grupo de organizaciones, presentamos un trabajo que se llamó Una radiodifusión pública para la democracia, Principios básicos sobre el funcionamiento de la radio y la televisión pública. Aquel trabajo previo a lo que fue obviamente la ley de medios, hacía hincapié en un estudio comparado de muchas legislaciones de países de América Latina y en general de Europa y Estados Unidos sobre el manejo en la conducción de los medios públicos. Y me parece que eso debemos apuntar en este tiempo. En líneas generales, lo ideal sería, porque lo ideal es bastante difícil de conseguir, creo que todo en la vida, pero puntualmente en esto, pero al menos comenzarlo, en la selección de figuras importantes que tengan que ver con los medios públicos que vengan del ambiente periodístico, pero también del ambiente artístico, que tengan que ver con la música, el reflejo finalmente cultural de una sociedad. Y que ese directorio, mucho se dispute en el mundo, en base a estas experiencias que vimos, qué cantidad de gente debe estar en ese directorio. En aquella ocasión se había dado un número de siete personas que se han propuesto por la sociedad para resumirlo en un estilo similar al que se tiene para la elección de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Con una convocatoria de antecedentes de cada uno de los propuestos, se hacen públicas las posturas para saber quién es quién, y a partir de allí, finalmente, la supremacía, se le da en este caso al Poder Ejecutivo, se pueda elegir a un directorio y a un presidente que con un equilibrio que tenga justamente esta relación directa con las expresiones culturales y de profesionalismo, se puedan dar para que marque las líneas de trabajo dentro de un medio de comunicación público, como puede ser en este caso Canal 7. También, lo ideal sería, dentro de esa lógica, si es que hablamos de alguna propuesta, que tengan mandatos que se crucen con lo que son los cambios de los presidentes, para que no cambie... La semana pasada hablé con un colega, un amigo de España, que es una cara visible importante de Televisión Española, y además es uno de los jefes del informativo, y le digo, ¿qué está pasando? ¿Tenés miedo a partir de lo que ocurre con Zapateros? ¿Se convoca elecciones? Y me dice, bueno, acá Radio Televisión Española consiguió un estatuto en donde las autoridades cambian un año después de la salida del gobierno de turno. Eso le da una cierta garantía, un cierto profesionalismo que habría que buscar en líneas generales también para nuestros medios públicos. Esa lógica, que quizás, insisto, es un poco ideal, pero que se podría comenzar a trabajar, no significa que esas personas que integran el directorio tengan que hacer lo que estén en el trabajo cotidiano. Habría que hacer una convocatoria de profesionales que sean los responsables de, respondiendo a ese directorio, aplicar las políticas que desde allí surjan. Por ejemplo, para el manejo de la información, por ejemplo, para el manejo de las cuestiones que hacen a las regiones, a la cultura, a la música y a cada una de las expresiones. No es muy difícil, ¿eh? Se hace en muchos países. Y más o menos en casi todo funciona bastante bien. Otro de los problemas es que muchas veces los gobiernos, cuando ponen a responsables de cada uno de los medios públicos, ponen a gente que no sabe nada de ese medio. Ese es otro problema o es un problema que agrava el problema inicial. Porque ya no solo a veces se ponen a figuras que son incondicionales de los representantes políticos o del gobierno, sino que esas personas no tienen idea de cómo manejar una radio, cómo manejar un canal de televisión. Idea significa absolutamente nada. Es decir, no son profesionales de ellos. Tenemos poca experiencia en el caso de Canal 7 y en el caso de la radio también. Y repito, si uno ve hacia el interior y otros lugares, exactamente lo mismo. En donde quienes hayan llegado a esos cargos ocupando lugares importantes sean personas profesionales o que conozcan de qué se trata. Por supuesto, yo tengo mi trayectoria hecha en radio y en televisión. ¿Conozco de diario? Sí. Si a mí me dan el lugar de Fernando en Diario Nación, sí, lo voy a hacer. Quizás mejor que mi abuela o un familiar mío que no tiene idea, pero no lo voy a hacer bien. Y lo mismo puede ocurrir desde el punto de vista del manejo técnico de lo que es una radio y en televisión con gente que viene desde otro lado. Esto también genera un problema aún mayor. Porque al no conocer esos códigos la cosa se complica y bastante más. Por último, dos cosas. En lo personal, yo tengo mis dudas sobre el lugar del Congreso, de los representantes del Congreso con respecto a este tema. Ideal, fantástico. Ahora, temo que que después comience a hacer el bloque tal que dice, mira, che, si vos me traés al mío que yo tengo un amigo mío que es primo de la radio o del canal no sé de dónde, lo ponemos acá y yo te doy el otro. Y eso me da miedo. No me da certeza ni seguridad sobre si ese sistema va a funcionar. Sí un lugar que debe tener el Parlamento. No creo que sea este, el de vetar o el de imponer. Sobre eso tengo mis dudas. Las experiencias que en aquel momento vimos y que hoy todavía se pueden revisar dan un poco de... dan algunos ejemplos, pero sobre el formato y el sistema político de la Argentina tengo algunas dudas. Y por último, les cuento lo que me pasó a mí. La verdad que no lo he contado en público muchas veces. En varias ocasiones me han dicho de hacerlo público y no lo quise contar. Yo ingresé a un concurso que hizo Canal 7, allá, se llamó, Canal 7 en el 2006 creo que fue, a un concurso abierto para incorporar a dos periodistas. Y yo me anoté. Como un nomadio. El trabajo fue, o era bastante básico, no era para ser gerente de nada, ni ganar fortunas, ni nada por el estilo. Ellos buscaban a dos cronistas con posibilidades de tener manejo de información en el piso y poder hacer incluso coberturas en móviles y demás que signifique un manejo por encima de lo que un cronista común puede hacer o de alguien que solamente haya hecho piso y que no tenga esa experiencia de la crónica diaria. Yo me presenté. El proceso fue muy largo porque fue muy burocrático. Que yo sepa es la primera vez que se hizo. No sé si se repitió, creo que no, y no sé cuántos antecedentes hubo. Pero ¿cómo terminó la experiencia? Después de más de un año o dos en donde era prioritario el hijo de la persona que limpia el canal antes de una convocatoria. El canal no puede convocar a profesionales para trabajar sin pasar antes por la opinión que tengan los empleados del canal en decir yo tengo un familiar que puede trabajar en esto. Pasado todo ese proceso que fue muy largo, finalmente se termina la convocatoria con 1.200 personas que se habían elegido. De esas 1.200 pasan una cierta cantidad de filtros hasta que después de mucho tiempo y para sintetizarlo se hace el trabajo final de este concurso que la verdad fue muy bueno. Fue un concurso que creo que lo tomaron con parámetros de medios públicos de otros países en donde se tomaron pruebas muy buenas. Que yo les dije cuando me fui, si la mitad del noticiero del canal sabe ser el 10% de lo que nos tomaron a nosotros esto sería la BBC y mucho mejor. Y dentro de esa selección que tuvo también algún intento de alguna mano política por encima hubo resistencia porque también ahí estaban los gremios los gremios también es todo un tema estaba representada la UTVA que son los periodistas el SAT que son los empleados técnicos la dirección del noticiero el directorio del canal etcétera, etcétera. Y a pesar de la resistencia que hubo sé que el gobierno intentó y logró poner a tres o cuatro que ese día también participaron de esa convocatoria. Dentro de esa convocatoria yo quedé y fui seleccionado junto a otra colega dos. De ahí en adelante nunca más me convocaron. Desapareció la convocatoria borraron la convocatoria no sé si quemaron los papeles hice varias presentaciones pregunté si esto podía ser tomado como un concurso al estilo de la Universidad de Buenos Aires por ejemplo cuando se convoca para los profesores nadie supo decirme nada. Yo tuve información de ahí adentro que se entregó la carpeta con todo el trabajo de selección con toda esta convocatoria con todo el concurso con todo lo que gastó el canal es decir lo que pagamos nosotros como ciudadanos porque las horas extras allí son carísimas y se le debe haber pagado por decir de hoy 400 o 500 pesos a cada uno de los que estuvieron participando de toda esta convocatoria durante varios días para algo que finalmente quedó en la nada. Hablé con todas las autoridades del canal del momento y los que vinieron después y nadie me supo dar una respuesta. La respuesta la obtuve off the record varios colegas o amigos que me dijeron mirá la tiraron me dijeron que no vos no por esto porque estás acá porque no estás allá porque no sé cuánto yo digo bueno pero ese antecedente tiene que quedar en el canal. Incluso lo último que hice fue hablar con Tristan Power a quien conozco por cuestiones profesionales de hace mucho tiempo le dije Tristan por lo menos decime qué pasó qué ocurrió con todo esto nadie sabe nada. Finalmente digo como una experiencia que la cuento en primera persona yo creo que vale para incluso hasta lo que yo considero fue el único caso o el único antecedente de una buena intención que debiera ser para todos los cargos y que finalmente terminó de esta manera. Así que bueno espero que se pueda aportar algo en un ámbito como este o en otro para que el próximo gobierno o los gobiernos que vengan o los políticos o candidatos a ocupar lugares públicos sean conscientes que ellos son también parte de esto porque si llegan al poder y hacen lo mismo que hicieron los otros vamos a seguir como el perro siempre corriendo detrás de la cola. Muchas gracias. Gracias.